Hi there! Hazme un favor, mire estas palabras. Face, late, nice, time, joke, vote, rule. Y mi favorito, whine. Aparte de ser palabras muy comunes, ¿ves algo más que tienen en común? Bueno, tienen tres cosas en común. Número uno, todos son de una sola sílaba, o sea, son palabras cortas. Número dos, todas terminan con la e muda, o sea, la e al final de la palabra no se pronuncia. Y número tres, aparte de la e al final, todas tienen otra vocal y esa otra vocal se pronuncia de manera larga. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en este video vas a aprender cómo pronunciar todos los vocales en inglés americano de manera larga y vamos a practicarlo. De hecho, casi todos los gringos cuando hablamos español lo hablamos con vocales largas. Así que yo creo que a lo mejor tienes una idea de lo que estoy hablando. Si no me conoces, soy Carolyn y aquí en News Accent ayudamos a la gente de habla hispana a mejorar su inglés americano. A diferencia del español en inglés, las vocales se pueden pronunciar de diferentes maneras. Todo depende de la situación. Por ejemplo, la A se puede pronunciar la A se puede pronunciar como I o E. La I se pronuncia como I o I. En este video, primero vamos a hacer un repaso de la pronunciación de las vocales largas y después vamos a practicar con palabras comunes. La A larga en inglés americano se pronuncia EI con el énfasis en la E. La E larga. La pronunciación de la E larga es I, exagerando un poco la I. I o C es más prolongada. La I larga. La I larga en inglés americano se pronuncia I. La O larga en inglés americano se pronuncia O. Con el énfasis en la O. La U larga en inglés americano se pronuncia U. Con el énfasis en la U. Como ya a lo mejor lo sabes, en inglés hay muchas, muchas palabras que son palabras comunes y que terminan con la E y la E no se pronuncia. Es considerada la E callada o la E muda. ¿Te acuerdas de los ejemplos que te di al principio de este video? Bueno, en la gran mayoría de los casos, cuando la palabra es de una sola sílaba y termina con Aquí tienes ejemplos de palabras como estas con la A larga. Recuerda, la A larga se pronuncia E con el énfasis en la E. Ahora, repite cada palabra. Lake Fate Same Blame Place Space Safe Page Mail Date Y muchas más palabras. Y tú pensabas que el inglés era difícil. Ojalá que el español fuera tan fácil. Mira, una cosa. Una excepción es la palabra have. Otra cosa. Cuando la última consonante es la R, tienes que enfocarte más en la pronunciación de la R. Y esto cambia la manera de pronunciar la A. Por ejemplo, care. Recuerda, para pronunciar la R en inglés americano, tienes que hacer un círculo con los labios, dejas la lengua suelta en la boca, y cuando vas a hacer un nido, el esfuerzo viene más bien de la boca, no tanto de la garganta. Otra vez, care. Aquí tienes más palabras con la R para practicar. Stare Dare Fair Share Rare Scare Spare Ahora vamos a hablar de la E larga. La E larga se pronuncia como I. En la mayoría de los casos, la palabra no tiene que ser de una sola sílaba para seguir esta regla. Simplemente, si termina con el mismo formato, o sea, una consonante más la E más otra consonante más otra E, la E al final de la palabra no se pronuncia y la otra E se pronuncia de manera larga. Ejemplos comunes son Complete Concrete Delete Athlete Compete Scene Ahora, cuando la consonante antes de la E callada es la R, esta regla, como decimos en inglés, goes out the window, se va por la ventana. Por ejemplo, were, que es una forma del verbo to be, there, mere, bottom line, simplemente tienes que recordar cómo se pronuncian estas palabras. Ahora vamos a practicar la I larga que se pronuncia I. Aquí tienes ejemplos. Wide Hide Side Lime Line Tile Aquí tienes otras. Recuerda, cuando la consonante antes de la E callada o la E muda es la R, tienes que enfocarte en la pronunciación de la R. Por ejemplo, tire Fire Higher Higher Wire La H en inglés americano, como en la palabra higher, casi siempre se pronuncia. Para pronunciar la H en inglés americano, tienes que abrir la boca, dejas la lengua suelta, y el esfuerzo viene más bien de esta parte de la garganta. Soplas usando estos músculos. Higher La W en inglés americano, la pronunciación de esta letra es muy parecida a la de la R, pero tienes que ensanchar un poco más los labios. Dejas la lengua suelta en la boca y dices, Wire, Wire. Ok, ahora, excepciones muy importantes que tengo que mencionar. Esta palabra cuando quiere decir vivir o una forma del verbo vivir, se pronuncia live, o sea, la I es corta, no larga. Pero cuando quiere decir vivo o viva, la I es larga y se pronuncia live. Give, la I es corta, no larga. Olive, la I es corta, no larga. Así que no vas a pedir alives con tu vino, vas a pedir alives con tu vino. Ok, ahora vamos con the O. La O larga que se pronuncia O. O no. Recuerda, la O larga en inglés americano se pronuncia O, con el énfasis en la O. Ok, en cuanto a la O, normalmente la palabra no tiene que ser de una sola sílaba. Simplemente se sigue el mismo formato del que ya estamos hablando. Una consonante más una O más otra consonante más la E. La E al final de la palabra no se pronuncia y la O se pronuncia de manera larga. Aquí tienes ejemplos. Code, joke, smoke, rope, rose, hope, bone, home. Aquí tienes otros ejemplos con la O larga. Y con la R, more, store, core, bore. Ahora excepciones importantes. Some, come, done, gone, lose, dove, glove. Love, prove. Y finalmente la U larga que se pronuncia U. Afortunadamente no hay muchas palabras como estas con la U. Sé que estás diciendo, wow, thank God. Aquí tienes las más comunes. Fíjate en la pronunciación de estas palabras. Cute, cute, no es cute, es cute. Ese chico es lindo. That boy is cute. Pure, sure. En este caso, en esta palabra, no me preguntes por qué, pero la S se pronuncia como la SH. Para pronunciar la SH en inglés americano es muy fácil. Lo único que tienes que hacer es juntar los dientes frontales, los de arriba con los de abajo, y especialmente los dientes muy enfrente. Dejas la lengua suelta y soplas a través de los dientes. Sure. Y otra palabra, huge. Huge. Ya hablamos de la pronunciación de la H. La G en este caso se pronuncia como la J en inglés americano. Es muy fácil pronunciar la J en inglés. Es muy parecida a la pronunciación de la CH que ustedes tienen en español. Pero en vez de juntar y tocar estos dientes muy enfrente, estás juntando los dientes para pronunciar la J. Tienes que juntar los dientes frontales, pero estos de muy enfrente no se tocan. Vas a notar que la lengua está tocando el techo de la boca si la estás pronunciando bien. Huge. En vez de CH es J. Bueno, eso es todo para hoy. Muchas gracias. Por favor, suscríbete. Bye. Chao. Chau.